Aguanta Rodrigo, le cerraba Javier Hernández, se da la vuelta, toca para Carvajal, Carvajal para Valverde Valverde dentro del área, Valverde que la pone, Vinicius, gol Gol, 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 gol Gol El Real Madrid, Vinicius La jugada por la parte derecha Al Tram Tram sacó la pelota limpia al Real Madrid Le cae a Valverde, el balón que lo pone En el segundo palo Y aparece de forma sorprendente Vinicius No le siguió nadie Y en boca de gol Anota el primero para el Real Madrid 25 de la segunda parte Santiago Bernabéu Real Madrid 1 Vinicius Girón a 0 79 de partido Estuani contra Courtois Courtois contra Estuani Estuani, gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol Del Girona Estuani Engaña Courtois completamente Rasita Por la parte derecha Empata el Girona Camino del 80 de partido Santiago Bernabéu Real Madrid 1 Girona 1 Estuani Próximo Y Chao